Me parece que con esto quien más pierde es la sociedad y particularmente en el señor de Cabeza de Vaca, pues particularmente un momento muy complejo y muy difícil para él y para su familia. Por nuestra parte seguiremos trabajando y atendiendo la responsabilidad que tenemos en materia de seguridad y corresponder a las instancias federales hacer lo procedente alrededor del señor Cabeza de Vaca. Desde su perspectiva, secretario, ¿esto pudiera generar a lo mejor de pronto que la justicia no esté siendo bien impartida y que lejos de que se funcione bien, se presentaron en algún momento las pruebas y demás y hoy en día queda diferente? Bueno, hay un mensaje muy fuerte en torno a la impartición de justicia sobre este tema, particularmente el señor Cabeza de Vaca y desde luego que repito, hay quien más pierde en todo esto es la sociedad. No, por nuestra parte seguimos trabajando, recordemos que es una investigación de la PGR, la PGR es quien tomó en sus manos el señalamiento y las observaciones en base a una serie de declaraciones, compete a ellos profundizar su investigación. Por parte del Estado seguimos en nuestra tarea cotidiana. ¿Secretario, actualmente el Estado tiene elementos que pongan o den un revés a estas investigaciones o fortalezcan las investigaciones de la PGR? No, por nuestra parte no tenemos ningún señalamiento en ese sentido.